¡Adiós! ¡Adiós! ¡Esperá! ¡No es tu huevo! ¡Eh huevo! ¡Esperá! ¡Esperá! ¿Qué pasa? ¿Vas para el club? ¡No! ¡No! ¡Te quería acompañar! ¿Qué pasa? ¡Vamos! ¡No! ¡Quiero ir solo! ¿Pero por qué? ¡Quiero que hablemos! ¡No! ¡No te creo nada! ¡Lucas! Yo sé que viniste para cuidarme porque pensás que que yo soy un lado y nunca me dejan hacer nada, ¿eh? No es así, Mateo. Lo que pasa es que vos todavía sos chiquito. ¿Chiquito? ¿Quién atrapó al ladrón del parche? ¿Eh? ¡No me hagas así, Lucas! ¡No me hagas así! ¡Ah! ¿Y a qué se le ocurrió ver a tirar secreto de la bruja, eh? ¡A mí! ¡Pensalo! Pues acordate, ¿eh? Sí, ya sé, pero... Mirá si... si se te olvida el vuelto. O si se te rompe algo, mirá. Lucas, no soy más chiquito, veá. Si no me dejás ir solo, vamos, y punto. ¿Eh? Está bien, anda. ¿En serio me dejás? Sí. Sí, anda, pero cuídate, eh. Tené cuidado. Sí, gracias. Bueno, cambiamos. Gracias, Lucas. Gracias, Lucas.